En el año 65 de la Constitución Nacional de la Cámara de Consejeros de Santa Fe decía que ese es el momento, ese es el cambio claro, decía que tenía que ir para que no nos pasen servicios y no nos pasen recursos y acá decía que tenía que ir, que tenía que hacer eso para evitar que en el futuro alguien con oponer su Podemos Nacional para que ha realizado el fin a ir las 10 decisiones de la Convención de Santa Fe